Llegó la hora decisiva muchachito Ahí está Y Yoni El Yoni no me quiso decir dónde me traía Bueno, ahorita vamos a caminar Vamos a caminar un poquito más Que pase la generación Cuidado ahí con los pies Wow, wow Que se vea No te vayas Vaya muchas gracias Gracias Vaya muchas gracias ¿Por qué cae? ¡Caño! ¡Caño! ¡Ahhh! ¡Vaya! 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 ¡Tengo miedo! ¡No te vayas miedo! ¡No te vayas miedo! Te voy a desatar primero acá y luego ya Pase para acá Para enfrente Yo no sé qué dijiste Ya me siento nerviosa por dios santo Mi corazón no está en su lugar ¿Cómo que no? ¡Uh! ¡Estoy emocionada! El que no lo miro muy a gusto Vamos a canche Ya, 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 ya Tiene que aguantarlo ¿Se echa de verba? ¿Para qué no? No lo que yo creo que no está muy así como Canche va ¿Será? ¡Sí! ¡Sofi! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí están todos! ¡Sí! Llegó, llegó la hora mucha Bueno No sé qué ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Uno! 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 Pasa para allá por favor ¡Ay! ¡Qué emoción de verte otra vez! ¡Mua! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Pues hoy acá ya están Todo el Grupo A Quiero que sean testigos también ¡Testigos! ¡Ay! 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 Es que quiero decirte unas palabras también ¡Ay! ¡Ay! Unas palabras Sí Es que ya Tú sabes que ya Hay años de amistades Ajá Y esas amistades Y yo de otro nivel ¿Más amistad? Ajá Va Lo que quieras decirte No es que No es que Te quiero decir que Tú eres una niña Bien hermosa ¡Ay! Está bonito todo Y te quieres hacer este detalle ¿Van? Lo hice con todo el corazón también Y eres una niña hermosa Y te aprecio mucho Tú sabes que Yo igual Te aprecio mucho Tenemos comunicaciones Ajá Y... Bueno Yo desde Te conocí Yo nunca te confesé nada Tú sabes que siempre bromeamos todo Ajá Y... Pues hoy te quiero decir que Mi corazón No está sin lugar No está sin lugar No está sin lugar Y... 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 Bueno Bueno Si quieres decir que Si quieres ser mi novia ¿En serio? No quiere eres mi novia No te quiero decir No, 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 no... Yo quiero decir que novia No, no te quiero decir novia Luchar por ella, luchar por ella. No, no entiendo a alguien que me explica. ¿Quién la explica? No. Yo no sé. Que le explique. No, yo tampoco. No, pero Kanché, explícame, porque no entiendo. Yo con Kanché todavía nada que ver. No. No, pero mira, para qué pasa, porque si tal vez uno quiere algo con ella, si uno va luchando ahí. Más o menos, pero... Mira, vos mismo me decías que luchas por la cala, que no sé qué, que me pongas bien bonito. Mira que está haciendo ahorita el pie. Sí, pero es que ella misma que no tenía nada de compromiso, por eso yo... ¿Y todavía que me dices Kanché me hace esto? Kanché me hace esto. ¿Yo le hacía caso? Porque pensé que tal vez... Algún día vamos a hacer algo. Yo te dije, todavía. Hasta en la cama tiene su foto. Sí, yo que ella me decía Kanché me hace esto. Quería que uno reuniera a alguien Kanché. Vaya, le decía. Ah, no. Ya viste como... Ayer me comentó el que si quiere a la cala, o sea, con el alcanza, se le dio el choque, o sea. Nunca nadaste ya. ¿Vos parecieron? ¿No? 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 ¿Viste que es la cala de la cala? No. Ayer, nunca me hizo como... Nosotros con Karra ya tenemos... Años de amistad. Ajá. Pues la verdad yo me enamoré de ella. Yo no tuve el valor de decirlo también. Y hace poco, hablamos y me dijo, ella que no tenía nada de compromiso. y por eso yo quise decirle a los que me quieran me arriesgué, pues yo no se, a ver no ganas, no ganas no ganas no ganas o sea que vosotros tenéis a los, a los perderos no se, yo sé que tenéis la foto ahí, pero ya lo que te puse es para arrancarla y tal si, ahí sí que usted nos comentó lo que quería hacer, pues nosotros lo apoyamos ajá no caen si de hablar de son par no, pero para que vean, pues todos vamos a decir que le dan la palabra para que vean porque es que no es distinta, ahí abajo se lo miraron es que no es distinta, ahí abajo se lo miraron es que no es distinta, ahí abajo se lo miraron es que no es distinta, ahí abajo se lo miraron a vos me decías, mira este, y esto lo busca a ella este, así dice, guacaballo, ahí va también no, no, es que la verdad como yo pregunté a él me dijo que no tenía nada no, todavía aún no tengo compromiso todavía sí, y y por qué Jaime está la verdad yo no entiendo él está dando entonces vos hubieras dicho vos hubieras dicho principio pero a ver si él nunca me lo dijo vos hubieras dicho algún principio pero sinceramente si porque había visto algunas si sabías las intenciones si él llevaba un ratito yo puedo mirar si yo la quería cualquier cosa que vean me verguea como sea porque yo sé que por algún día si pero el chulo te preguntó que si no tenías nada si él me preguntó que si vos te dabas cuenta que si alcanza con vos pero si él nunca me lo dijo él nunca me lo dijo él no se quiere decir para juguete yo le dijo así le dijo una vez pero mira hay ahí más que todo está jugando con los dos sí pues pero yo le dije palabra pero esa es la decisión es difícil si si dice su mamá si dice que sí es el que él sabe es tan triste yo sé que te ha tirado mierda a otro no hay nada te extraño mira la lágrima de la cancha no está ayudando yo le voy a sentir llorando no va a querer si hubiera visto todo la cara le decía él no sé para qué onda tú chicas tú chicas tú chicas yo le tiras cuatro no la cancha de la nunca me lo dijo usted no ha aceptado si no ha dicho nada si ajá ahí sí que ya queda en la cara va porque ya le dijo el cancha que él sí lo quiere porque le no porque no porque ah sí que él me robó va a aceptar ahí va a aceptar yo soy igual como vos yo me siento que vos sos así tal vez yo lo que estaba haciendo mi luchita vos sabes más de algún día mío ganó su corazón de ella y yo dije como el chico de Andrés era razón amigo con ella y yo tiene razón que él sabe lo que le gusta y lo que no yo dije yo está bien de primera vez me decía mira esto vaya está bien a ver que lo que hacen ellos pero sí ahí sí que pues sí no pues no soy así mentira nosotros estamos bien poquito con él pero así de amistad pues así te quiero que haces no tú te quedas te amo y pasó y pasó y pasó ajá pero mira la otra cosa está también yo no ahí sí que pues igual va pero mira pues ahí sí que todo ahí sí que para cancha vos si ella lo acepta pues tienes que aceptar de que pues se perdió se perdió la cosa está mira de que yo siempre digamos tal vez no lo trataba bien porque yo trato la manera que la forma como me traten yo lo trato pero el detalle está de que a mí nunca me ha hecho sí como le hace el Andrés va a vos lo abraza y todo y es mentiroso porque yo lo abrazo y a él no le gusta dice que le da nervios entonces mira y Isaías ahí incómodo y sí hay otro también sí ahí está porque a mí nunca me ha abrazado bien yo sí te he abrazado más de algún día y saber lo que te dice abraza también a Isaías ve abraza también a Isaías y a la Carla va así como abrazaba y saber lo que me dice cuando yo le abrazo que se sienten y como no me abroces va a ellos y no pienso que no